que no quito como están espero que estén bastante bien estamos aquí con eurotruck simulator 2 chicos y ya tenía ganas de traerles más contenido chicos estamos en donde creen que estamos chicos nada más y nada menos que en el mapa de colombia chicos así es estamos aquí en colombia aquí están viendo lo que es el mapita de colombia por fin vamos a hacer un recorrido chicos aquí en colombia mucha gente me lo ha estado pidiendo y pues no había podido traer los chicos al canal porque creo que estaba en versiones anteriores y pues ahorita descubrí este mapilla por aquí y es colombia chicos aquí están viendo colombia y pues venga vamos a hacer el recorrido de colombia ya que mucha gente me lo ha estado pidiendo estamos aquí en pasto y nos vamos a dirigir a popayan chicos vamos a popayan son como 200 casi 300 kilómetros creo me marca la ruta hasta acá porque no encontré ningún cargamento de pasto a popayan así es que agarre cualquier otra ruta y nos pusimos aquí nos posicionamos en pasto y nos vamos a dirigir a popayan chicos así es que pues venga vamos a darle de una vez a esto esperemos que nos vaya pues bastante bien chicos los y estamos aquí con este con este mercedes atron chicos muy 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 hermoso aquí lo están viendo tenemos ahí en la parte de atrás un cargamento no le están pasando bastantes autobuses ya vieron están pasando 1 2 3 4 5 6 los bastantes autobuses creo que van en caravana estos por aquí voy a encender de una vez que se vaya calentando y traemos un cargamento chicos de baterías usadas son 17 toneladas estamos aquí pues a las afueras de la ciudad porque lamentablemente al entrar allá a la ciudad como que está media bogeada porque te da un lag terrible chicos no te dejan ni moverte avanzas tres segundos y ya se te congela el juego y te descongela otra vez y así se la pasas es que es imposible salirte de la ciudad así es que me puse hasta acá y afortunadamente pues nada más es la ciudad la que estaba ya después de aquí donde empieza ahora sí lo interesante del mapa pues no está bogeada funciona bastante bien simplemente es aquella parte de atrás no sé por qué pasó eso pero pues bueno estamos aquí ya listos para salir porque pues igual estamos haciendo un poco de estorro por aquí algo de tráfico así es que nos vamos a meter a estos ahorita metemos quitamos el freno por aquí vamos a activar la camarita por aquí déjenme ver ahí parece que ya me están viendo ustedes qué tal chicos cómo están y pues venga vámonos vámonos de una vez nos metemos a la parte interna y nos les vamos a meter a este a este de aquí lo voy a meter perfecto y vámonos estoy notando que le da bastante trabajo la verdad le da bastante trabajo avanzar a este a otros chicos traemos como 400 caballos de fuerza y no sé por qué le da mucho trabajo avanzar a este troquecillo no entiendo por qué pero pues venga no se los mostré por la parte interna esto tenemos aquí el bloqueo de diferencial bien ahí en ese en ese en esa ventanilla trae como una estampado por ahí ahí también en la parte del frente trae bastantes trae una luz por allá adelante a ver esas luces no sé si se activen no creo que no se activan las luces que tenemos allá al frente y pues ya no se los puede mostrar bien chicos a la parte de atrás también traemos miren esas payan hervieron esas payan era ya atrás para poner música a full de power chicos así que pues bueno lo traemos bastante bien el troquecillo en este amigo aquí está a punto de rebasar y ya no va a poder porque trae un auto de frente ahí miren por eso es que hay bastantes accidentes aquí en colombia porque las carreteras pues tienen unas carreteras media complicadas de recorrer chicos y pues así la gente rebasando a lo loco pues es por eso que ocurren los accidentes no pero pues venga hay que ir nosotros con mucha precaución me gustaría rebasar pero estoy viendo que hay demasiado demasiado tráfico y mi preocupación es que nos vayamos a quedar por aquí atascados porque este troquecillo le da bastante trabajo avanzar y aquí miren miren ya vieron eso tenemos que frenarnos porque uno ya está intentando rebasar ya se me quedó por otra vez pero aquí la gente rebasa bastante estamos en colombia voy a tomar un poco de agua chicos y ya se me acabó ya no hay agua chicos ya no hay agua al parecer estuvo haciendo varios intentos de grabación les digo por los bugs los bugs que tenías en la parte de atrás pero pues ya el agua se terminó así es que vamos a darle así sin agüita y espero que no se me reseque demasiado la garganta por aquí chicos así que pues venga vamos a continuar vamos a meterle a full de power ese que traigo ahí adelante lo hubiera rebasado antes porque va demasiado despacio y no me no me puedo incorporar aquí yo bien porque pues me da miedo rebasar porque ya ven que hay mucho tráfico aquí por lo que estoy viendo si hay muchísimo tráfico hay otros mapas en los que a veces tardo para ver gente pero aquí si hay demasiado demasiado tráfico chicos es una al menos que sea una ruta muy transitada pero aquí creo que estoy viendo mi oportunidad no 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 se puede rebasar chicos hay demasiado demasiado tráfico aquí es una zona muy transitada esta así es que va a ser imposible que rebasemos y me interesa mucho rebasar a este que traigo aquí adelante chicos porque la verdad si va muy muy despacio pero dudo que vaya a poder miren es que no me dan no me dan chance no hay oportunidad para poder rebasar aquí eh la verdad y voy metiendo el freno aquí a full de power a ver si aquí miren es que no no se puede y miren miren casi no avanza esto no sé por qué casi no miren ya ven como va ahí a ver creo que tengo el límite de velocidad activado tal vez no lo sé pero por qué se está frenando así desconozco por qué está comportándose de esta manera probabilidad de lluvia no intensidad de frenado estabilidad de remolque no tendría que estar por acá arriba no dónde está ta 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 no 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 nada de esto mmm límite de velocidad está activado el límite de velocidad chicos por eso es que no podemos ahora si vamonos miren es que ya aquí es una subida esta ya vieron no creo que vaya a subir chicos no creo que vayamos a subir no ya nos quedamos por culpa de ese de ese compañero que iba ya adelante ya vieron este era mi problema chicos ya aquí no voy a poder aquí ya de plano no vamos a poder a ver intentamos aquí miren no miren como se patina no tiene la suficiente potencia este troquecillo para avanzar y miren es que está muy empinada se veía que no pero está muy empinada esta esta pues subida de aquí miren así es que yo creo que me voy a poner en la parte de acá adelante chicos primer problema que tuvimos ya aquí a ver si me pongo por este lado a ver si ahí ya podemos avanzar vamos miren aquí si ya avanza chicos pero tuvimos el primer problema les digo necesito ir yo solo sin traer a nadie en acá adelante porque eh tengo que ir muy muy rápido les estoy diciendo este troquecillo pues tiene muchos problemas para poder subir no sé por qué traemos cuatrocientos caballos de fuerza y siento que cuatrocientos caballos de fuerza es para que pudiera subir eso tal vez en primera yo creo que si no sé ustedes pónganlo aquí en la caja de comentarios pero ese troquecillo que traemos en la parte de adelante nos terminó frenando por ahí y ya no se pudo hacer absolutamente nada perdimos toda la potencia y ya no nos pudimos recuperar chicos de eso así que pues bueno vamos a meterle a full por aquí a ver si sube miren otra vez se queda ahí nada más porque si traemos para doce velocidades lo voy metiendo a full y ya no sube what the fuck por qué vamos de subida otra vez eso que onda parece que vamos otra vez de subida parece que si chicos no se nota aquí ya de cuenta que vamos recto pero el troquecillo si lo nota y si como que vamos un poco de subida porque ya vamos otra vez retomando la velocidad y miren no sé si Colombia de verdad sea así chicos pero esta esta zona por la que estamos pasando ahorita está muy boscosa son como montaña estamos escorriendo como que una montaña ¿no? vamos por el medio de una montaña más o menos ¿no? pues lo que yo pienso y estos paisajes me están encantando creo que esto cuando yo me pongo aquí en la parte de adentro se ve medio opaco porque así están los cristales del troque chicos yo creo que para el siguiente video se los vamos a cambiar si no es que traemos otro otro troquecillo y por cierto este recuerden que tenemos unas skins de autobuses mexicanas bastante chulas así es que si quieren que las traigamos aquí en Colombia simplemente pónganlo aquí en la caja de comentarios pongan Savvy Gamer trae los las skins de los autobuses mexicanos y en el siguiente video estaremos trayendo un autobús chicos con esas skins hermosas que tenemos aquí en el Euro Truck porque recuerden que en el American traemos también skins mexicanas pero por ejemplo la de Futura la verdad no me termina de gustar se ve como que muy opaca no sé por qué pero no me termina de gustar ese mod y aquí en el Euro chicos la verdad sí que están muy hermosas las skins me gustaría de hecho tenerlas estas skins en el American pero desafortunadamente no se puede madre mía hoy vengo medio medio tonto de la boca chicos se me entraba la boca y miren otra vez vamos a subir aquí el troquecillo miren no no si se nota bastante el troquecillo lo nota muchísimo yo aquí ya se nota un poco que vamos de subida pero es casi complicado darse cuenta aquí ya se ve obviamente aparte aparte porque el troque le va dando bastante trabajo en el aquí yo creo que también lo que debería hacer es traerlo en secuencial chicos porque si lo traigo en automático nunca vamos a poder salir de aquí y no nos vamos a detener otra vez nos vamos a detener otra vez y creo que es muy importante traerlo aquí en secuencial vamos a ver si lo ponemos ahorita en secuencial por aquí a ver donde está automático secuencial aquí está perfecto y acá de este lado a ver subir y bajar marchas aquí está subir y bajar marchas subir y reducir marcha ahí estamos ahora sí perfecto y a ver a ver si sube aquí en primera no no que creen que ya no subimos miren no sube se patina ya vieron ni aunque ponga el bloqueo de diferencial va a subir esto creo no no sube chicos madre mía problemas técnicos por aquí otra vez joder y hasta donde termina de subir esto porque aquí ya no me puedo parar si me pongo de este lado a ver si aquí podemos avanzar pero siento que va a ser exactamente lo mismo no tiene potencia chicos miren qué mala onda qué mala onda hasta dónde hasta acá arriba es lo único que se puede hacer chicos ponernos hasta acá arriba ya ves aquí aquí a luchas miren lol haz de cuenta que traemos unos 30 35 toneladas de peso que le da mucho mucho trabajo al troquecillo no sé no sé si el que esté exagerando sea yo de que si la verdad esté muy inclinada esta esta colinita chicos así es que pues venga vamos a llevarnos en secuencial es muy importante traerlo en secuencial aquí pensé que no íbamos a tener ningún problema vamos a encender las luces aquí es que miren en la parte de afuera está bastante de día así es que yo creo que me lo voy a llevar así porque uy miren uy amigo ese wey trae ese wey trae su su nave bien tuneada ¿vieron eso? lol eso no lo había visto trae su nave bien tuneada chicos y venía rebasando hay que tener mucho cuidado porque aquí la gente rebasa bastante aquí estos autos chicos rebasan muchísimos es que hay que tener mucho cuidado con esos autos que vayan rebasando por ahí bastante bastante cuidado miren ahí va otro ¿vieron? trae hasta neón what the fuck eso no lo había visto chicos esto es del mapa no es ningún mod externo es del mapa el mapa lo trae chicos lord what the fuck eso me gusta eso me gusta bastante miren estas miren estas estas carreteras chicos a ver si podemos tomar una foto por aquí una pequeña foto porque no hemos tomado foto para la miniatura chicos a ver por ahí va a estar hermosa esta miniatura chicos la verdad que sí ahí estamos una así y otra así ahí perfecto y continuamos chicos continuamos y hay que tener cuidado les digo con esos que van rebasando por ahí hace rato cuando estaba cuando intenté grabar la tercera vez porque jamás varias veces que intento grabar esto y la verdad pues por una otra razón no he podido así es que no crean que nada más es de grabar una sola vez y ya terminé y ahora sí a subirlo porque hay veces que ocurren bastantes problemas para poder grabar y no se puede chicos pero ahorita ya parece que va todo perfectamente bien por fin vamos a la velocidad número 12 vamos a 100 km por hora vamos de bajadita así es que vamos a meterle a full de power y a ver qué pasa miren aquí traemos unas curvas que se nos va a complicar un poco así es que le vamos a meter un poquito al freno aquí prefiero ir un poco más despacio a que nos volquemos por aquí y no queremos volcarnos ahí estamos perfecto hagamos bastante bien vamos a bajar un poco más la velocidad y miren ahí va otro vieron pero ese es en rojo LOL muy pro muy pro chicos por cierto chicos me compré como ven me compré un cigarro electrónico chicos aquí lo están viendo un cigarrito electrónico y pues está bastante funciona bastante bien me compré un líquido por aquí ahorita también sabe bastante bueno aquí lo están viendo a ver aquí está aquí lo pueden ver se llama ¿cómo se llama? vómito de arcoiris voy a bajar un poco aquí las velocidades porque ya se va forzando un poco aquí el troquecillo y miren ahí está vómito de arcoiris ahí está el ah no 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 es vómito de arcoiris es vómito de unicornio chicos ahí está ahí está el unicornio vomitando y pues está bastante bueno el saborcito este ahorita se los voy a mostrar nada más que vayamos aquí bastante bien que agarremos una pequeña recta y tira bastante humo chicos esto bastantísimo humo ahorita se los voy a mostrar y miren allá como un tipo bocho LOL vamos a poner la cámara exterior porque se ve mejor se ve mucho mejor la cámara exterior que la interna la interna se ve como si ya estuviera todo oscuro no no me gusta no me gusta que se vea así vamos a poner la cámara exterior y vamos a enseñarles aquí chicos lo que es el cigarro electrónico vale lo están viendo tira bastante bastante humo chicos este cigarrito electrónico me gusta mucho la verdad está bastante bueno no lo uso mucho lo uso de vez en cuando casi es rara la vez que yo lo utilice pero nada más me lo compré por el simple hecho de saber qué onda con estos aparatos electrónicos y pues está bastante bueno obviamente no trae nada de nicotina es completamente natural sin nada de nicotina así es que pues bueno continuamos y ya no tengo agua chicos se me acabó el agua vamos a seguir avanzando cuánto nos falta para llegar al destino por cierto ya nos falta poquillo ya nos falta poquillo para llegar al destino porque si es algo algo larga la ruta les estaba diciendo no sabía si miren allá va otro esos autos a ver si podemos tomarnos ahorita una foto donde pasen esos uno de esos amigos le ponemos pausa rápidamente y nos tomamos una fotillo porque la neta si me gusta me gustan como se ven esos autos tuneados ahí muy muy pro vamos a poner la cámara exterior espero que no me mate por aquí por aquí ya me tengo mejor la interna porque estas curvas no me gustan mucho ahí estamos miren ya si trayéndolo en secuencial ya eso traban los chicos porque ya puedes jugar con las marchas más rápido que cuando lo traemos en automático porque en automático va hacia casi a 30 kilómetros por hora y la marcha está como en la 10 así es que pues obviamente por eso es que nos quedamos en las partes de allá atrás pero bueno vamos a meterle aquí a full de power ya nos queda casi nada para llegar supuestamente ya nos quedan 433 kilómetros obviamente no los vamos a recorrer todos porque es llegar hasta el destino del cargamento y nosotros nada más nos vamos a quedar por aquí adelante vale cámara exterior les digo uy aquí 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 fotito casi se me pasaba casi se me pasaba a ver no tiene que pasar otro poquito más ¿no? a ver ahí estamos ahí estamos y a ver perfecto perfecto otra así otra por ahí y una más alejada así ahí ahí estamos perfecto chicos ahora sí continuamos y vamos a darle vamos a entrar ahora como que a un puente y yo dale con los puentes sabía que algo estaba diciendo mal estamos en un túnel chicos un túnel pero ese túnel miren este túnel está bien hecho se acuerdan en el último vídeo que entramos igual a un túnel pero era un túnel de terracería ¿no? era terracería y ahora estamos en pavimento y está muy bien elaborado esto hay esas luces ahí en la parte de los lados y es un túnel que está hecho nada más así como que lo excavaron ahí sobre la piedra y epa le lo hicieron chicos y ya hay estufas ahí quedó aquí vamos a pegar el freno y acabamos de llegar a Popayan chicos pero pensé que íbamos a encontrar alguna ciudad pero no hay nada no hay nada aquí chicos a menos de que ah miren allí se ve como que está un poco de la desviación por ahí tal vez esto de por aquí sea pues no sé habrá un pueblillo por ahí más alejado yendo caminando yo que sé pero ya acabamos de pasar Popayan Popayan o Popayan era algo así no recuerdo pero nos vamos a quedar aquí ahorita vamos a a pararnos de este lado y más adelante continuaremos chicos ahorita agarramos una de las rutas más fáciles más adelante vamos a tener rutas muy muy interesantes chicos aquí en Colombia si quieren que sigamos trayendo ya saben este mapita dejen un buen like piquenla aquí para suscribirse y por cierto chicos voy a dejar lo que es mis redes sociales aquí abajo el grupo de Facebook y mi Twitter chicos tal vez para el siguiente sábado para este sábado chicos estaré subiendo información ahí en Twitter para hacer un convoy vale vamos a hacer un convoy espero este sábado ahora sí poder hacerlos ya hacerlos sábado con sábado y vayan y este piquenla ahí al Twitter para que me sigan chicos y para que se enteren de información que voy a subir ahí vale espero que les haya gustado por cierto les voy a mandar saludos se me había olvidado ya ya la costumbre chicos de aquí de no mandar de saludos se me había olvidado y ya ver aquí están los saludos del último video vamos a mandar saludos para Carlitos Pérez apagamos el motor ¿no? porque hace un poco de ruido ahí también para Jesús Guzmán para el compañero regalo clanes para Darío Bustos Justin HD de todo un poco juegos Slowpeco Slowbro para Miguel Yeté Carlos Eduardo Armandaros Hernández para Luis Héctor para Frit Ronald Santos Bonilla Eric LP Ángel Leos Iván Bernal Moisés Juárez y para Angolandia TV chicos ahí están todos los saludos del último video si quieren más saludos me lo ponen en la caja de comentarios y yo con mucho gusto en un siguiente video los estaré saludando ¿vale? recuerden chicos que soy su amigo Savvy Gamer y nos estaremos viendo hasta el siguiente video hasta luego mis traileros